Mi vestido más corto La piel más sensual Que he encontrado en mi armario Lleno el bolso de exceso Y dejo la moral En algún rincón Los colores se encienden Y hasta la ciudad Calentando la noche Me reclaman las voces No hay oscuridad Hoy voy a bailar Hoy voy a volar Las siluetas Parpadeando Las manos vuelan Sobre la nube Disco, güey, no pienses Baila Disco, güey, no pienses Baila Baila ¡Suscríbete al canal! Oh, 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 oh Los colores entienden y hasta la ciudad calentando la noche Me reclaman las voces, no hay oscuridad Hoy voy a bailar Oh, 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 oh Hoy voy a volar Las siluetas calpaneando Las manos vuelan sobre la nube Oh, 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 oh Disco Way, Disco Way Ta-ta-da-da Ta-ta-da-da Oh, 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 oh Ta-ta-ta-da Disco Way, Disco Way Ta-ta-ta-da Ta-ta-da Oh, 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 oh Oh-oh, oh-oh, oh-oh Oh-oh, oh-oh, oh-oh